Eran tantas mentiras. Hola, amigos de Quién. Yo soy Macarena Chaga. Y yo soy Juan Pablo Di Pache. Y vamos a ver si nos podemos cachar. Las mentiritas del otro. A ver quién le está diciendo mentiritas. Esta no es mi primera vez actuando. Nací en Pinamar. Y soy muy fan de travesuras en La Niña Mala. Naciste en Pinamar. Esa es la mentira. Ah, ok. Ok. Nací en Mar del Plata. Sigue siendo Buenos Aires. Bueno, sigue siendo la provincia de Buenos Aires. Sigue siendo Argentina. Somos los dos argentinos, by the way. By the way. Tengo misofonia. Actúo desde los 22 años. No sé conducir. Actúo desde los 22 años. ¿Sí? ¿No? No sé conducir. ¿No sabes conducir? Sí, sé conducir. ¿No sabes manejar? Esa era la mentira. Esa era la mentira. Todo lo demás es verdad. Soy muy estudiosa. No me gusta el glitter para nada. Fui vegetariana a 5 años. No te gusta el glitter. A ver, mírate la cara. Mírate los ojos. Tienes glitter ahí mismo. Y mira lo que tenés puesto. Mido 1,82. Cumplo en agosto. Y soy vegetariana. Sí, mires 1,82 seguro, porque eres más alto que yo. Eres de Leo, así que eres de agosto. No eres vegetariana. Y eran todas mentiras. Ese no era el juego. Eran todas mentiras. Mi cerebro solamente puede hacer mentiras. Perdón. Siento que la niña mala te está afectando. Sí, es como que toma. La verdad es que la niña mala dice muchas mentiras. Mis sueños son reales. Estoy obsesionada con los perfumes. Cuando como hamburguesa, no me gusta el jitomate. El lodo del jitomate es muy bien. ¿No? ¿Viste? ¿Viste? ¿Cómo te llenaste, oye? Porque las mías son tuyas. Sí, son mías. Y porque todo lo que sea glamour para ti es como obvio que sí, que vas a estar obsesionada con el perfume. Tan niña mala te salí. Tengo problema con el silencio. No me gustan los aeropuertos. Odio la ópera. O sea, la verdad, la verdad es que todas podrían ser viables. En realidad... Todos tienen que ver con el sonido. Todos tienen que ver con el sonido. Yo diría... Híjole, no sé. Yo diría que no odias la ópera. Me inclinaría a que esa es la mentira. ¿Tien, tien, tien, tien? ¿Sí? Yeah. Amo a la ópera. Esta... Pero en realidad no tienes un problema con el sonido. Tienes un problema... Tigo, no tienes un problema con el silencio. Tienes un problema con el ruido. O sea, esa también fue una mentira. Podría haber sido una mentira. Podría haber sido una mentira. Sí. Bueno, mira, lo conozco a Maseo bien. ¿Qué te digo? Bueno, van a descubrir a unos personajes entrañables que, aunque... Aunque no son típicos, creo que tienen cosas muy simpáticas y cosas de las que podemos aprender todos, como, bueno... Por ejemplo, a mí me encanta que la niña mala es una... Es una niña súper aventada, que sabe lo que quiere, que es súper determinada y que va en contra de todas las normas de la sociedad de los sesentas y los setentas y probablemente de los actuales también. Y además es una serie que, bueno, que pinta muy bien a tres décadas. Estamos en los cincuenta, en los sesenta, en los setenta. Pasamos por Lima, Londres, París... ¿Qué se me olvida? Japón. Japón. En fin, es una serie que viaja en el tiempo, en el espacio, a nivel de locaciones y de lugares y es una relación compleja de dos personajes que, nada, se están entendiendo a sí mismos. 8 de diciembre... En VIX Plus, episodios 1 y 2, y luego todos los jueves.